Infecciones protozoarias y parasitarias. Los parásitos son seres vivos que viven de otros seres vivos, como del cuerpo humano, para alimentarse y tener un lugar donde vivir. Se pueden contraer por medio de los alimentos o el agua contaminada, la picadura de un insecto o por contacto sexual. Algunas enfermedades parasitarias son más fáciles de tratar que otras. Los parásitos pueden variar de tamaño desde muy pequeños organismos unicelulares llamados protozoarios hasta gusanos que pueden observarse a simple vista. Dentro de este grupo tenemos la malaria. La malaria cerebral se define como un síndrome clínico caracterizado por coma, que persiste al menos una hora después de la finalización de una crisis convulsiva o de la corrección de una hipoglucemia, asociada a la detección de formas asexuales de Plasmodium falciparum. Se transmite por el mosquito anófeles, aunque existe más de un centenar de especies de Plasmodium, los que pueden afectar al ser humano. Entre ellos están el Plasmodium falciparum, vivas, ovale y malaria. Los síntomas iniciales de la malaria cerebral no son específicos. Se puede presentar fiebre, cefalea, tos, náuseas, desorientación y dolores musculares. En algunos pacientes el coma agudo puede ser el primer síntoma de la malaria cerebral. A nivel neurológico se puede presentar alteración del nivel de conciencia, crisis epilépticas parciales y déficits neurológicos focales. Las formas más graves de la malaria cerebral pueden cursar con una encefalopatía con hemiparesia, afasia y trastornos de la tensión visoespacial, desviación de la mirada conjugada, opistódomo, rigidez muscular, estatus epiléptico prolongado, coma y muerte. El diagnóstico de sospecha de malaria cerebral hay que considerarlo en todo sujeto comatoso o cuadro febril que haya estado o que se encuentre en un área de riesgo de infección por malaria. El diagnóstico hay que confirmarlo mediante la visualización del parásito en sangre periférica, es una técnica de gota gruesa, o mediante la realización de un test diagnóstico rápido, como la detección de antígenos de plasmodium falcíparo. Ahora vamos a hablar de la tozoplasmosis. Es una enfermedad infecciosa causada por el parásito tozoplasma gondii. El ser humano se contagia al ingerir un mineral accidentalmente, los quistes esporulados de tozoplasma gondii, presente en las heces de los felinos domésticos, como los gatos. Otra forma de contagio es la ingesta de carne poco cocinada parasitada por quistes de tozoplasma. Manifestaciones clínicas En sujetos sanos y inmunocompetentes, la tozoplasmosis aguda puede causar un cuadro pseudogripal autolimitado. La infección aguda cursa con fiebre y manifestaciones sistémicas, como cefalea, nialgias, que son dolores musculares, también afecta a la retina posterior, coroides y vítreo, provocando visión borrosa e indolora, generalmente unilateral. La tozoplasmosis puede comportarse como una infección oportunista que puede reactivarse en sujetos inmunodeprimidos y que han recibido trasplantes de órganos. A nivel cerebral, las formas más graves pueden causar microcefalia, retinocoroiditis, retrastro psicomotor y epilepsia. La tozoplasmosis en el sistema nervioso central puede provocar una meningoencefalitis aguda o bien una cerebritis con lesiones únicas o múltiples con efecto masa y un centro necrótico rodeado de una cápsula inflamatoria. Los síntomas clínicos más comunes son fiebre, ataxia, crisis epilépticas, signos neurológicos focales y síntomas de hipertensión intracranial, que es cefaleas, náuseas y homicidio. Diagnóstico En sujetos inmunocompetentes, el diagnóstico se establece por la presencia de anticuerpos específicos positivos. Sin embargo, los sujetos inmunodeprimidos pueden presentar títulos de anticuerpos bajos y padecer una encefalitis grave. Los estudios de neuroimagen, tag y resonancia muestran la presencia de lesiones nodulares, únicas o múltiples, localizadas en los ganglios de la base o en la región córtico-subvortical. Vamos a hablar del tripanosomiasis, también conocido con el término enfermedad del sueño. Es provocada por el tripanosoma brucei, un protozo que se transmite al ser humano por la mosca del sueño. Existen variedades con distribución geográfica, manifestaciones clínicas y evoluciones diferentes, las cuales son tripanosomiasis africana. La tripanosomiasis de la África del Este es provocada por tripanosoma brucei rodeciense, mientras que la variante de la África Occidental es causada por el tripanosoma brucei gambiense. Las manifestaciones clínicas son la afectación que se produce por una rápida invasión al sistema nervioso central, la cual se da por días o semanas después de la infección. En otros casos, trae un tiempo prolongado, el cual se traduce en meses o años. Las manifestaciones neurológicas más comunes incluyen trastorno de la conducta, alteración de los ritmos circadianos, especialmente el ritmo del sueño, afectación neurológica focal. Diagnóstico. En la fase aguda de la tripanosomiasis por tripanosoma brucei rodeciense pueden detectarse tripanosomas en sangre periférica y otros tejidos como la médula ósea o los nódulos linfáticos mediante punción o aspiración. La parasitemia por tripanosoma brucei gambiense suele ser cíclica y el test de aglutinación puede ayudar en el diagnóstico. La tripanosomiasis americana es una enfermedad parasitaria causada por el protosobo tripanosoma brucei. En Sudamérica, la principal vía de transmisión era vectorial a través de la monopedura del ser humano de insectos hematófagos de la familia reduviadae. Las vías de transmisión o vectorial incluyen la transfusión de sangre y hemoderivados, la transmisión congénita de madre a hijo, el transporte de órganos de donador infectado y la ingesta por vía oral y alimentos contaminados con heces del triatoma. Las manifestaciones clínicas. Los afectados por esta infección presentan un cuadro febril asociado a un chancro en el área de inoculación con linfadenopatías, neocarditis y hepatohesplenomegalia. Los síntomas clínicos asociados a la infección del sistema nervioso incluyen, incluso central, alteraciones del nivel de conciencia, cefalea, náuseas, vómitos y déficit neurológico focal. Diagnóstico. En la fase aguda de la infección, diversos métodos parasitológicos como el microhematocrito y la extensión de sangre periférica pueden detectar a los tripomastigotes de tripanosoma cruzi. Leptospirosis. Es una enfermedad zoonótica causada por una bacteria llamada leptospira. Leptospira interrogans. Es patogénica para los hombres y los animales. Los seres humanos generalmente la adquieren por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral. Es importante el diagnóstico correcto, clínico y de laboratorio, al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vías principalmente en situaciones de brote. Diagnóstico. La Organización Paramericana de Salud presenta la enfermedad en cuatro categorías clínicas amplias. Una enfermedad leve con los síntomas de tipo gripal. Síndrome de Wey, caracterizado por ictericia, falla renal, hemorragia y miocarditis con arritmias. Meningitis, meningitis, meningoencefalitis, hemorragia pulmonar con falla respiratoria. Las características clínicas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, miálgica, en particular en el músculo de la pantorrilla, infección conjuntival, ictericia, malestar general, entre otros síntomas posibles. El diagnóstico es basado en la serología junto con una presentación clínica y datos epidemiológicos. La Organización Paramericana de Salud